Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis Educación, que el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica todas las semanas ofrece a ustedes como un aporte y cumplimiento de nuestra responsabilidad social para con el Ecuador y el mundo. Nos pueden ver en la web si ustedes lo desean o bien sintonizando el canal 42 UHF y nuestras filiales. Saludo con afecto a nuestros amigos en todo el Ecuador que nos envían sus mensajes a través de las redes sociales y que estimulan nuestro trabajo permanentemente. Hoy tengo un programa muy, muy interesante dedicado a la educación, a la educación inicial, a la educación social y para eso he invitado a una de las más prestantes educadoras de Guayaquil, mi amiga Cintia Gainbaras, aquí presente, que es maestra, docente de la católica. Cintia tiene una maestría en docencia superior, además tiene una maestría en tecnologías educativas y tiene un Ph.D. en educación. Está dedicada de lleno a su tarea de educadora y de investigadora, Cintia, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto, el público que nos está escuchando. Sí, es un abanico muy grande y que responde a la diversidad, responde a la inclusión, responde a todos los temas que hoy hablamos, sistémicos y holísticos, de lo que es una educación en un contexto. Perfecto. Entonces, es un tema amplio e interesante quizás de discutir y ponerlo en la mesa. Sí. Bueno, yo quisiera hacer otra pregunta inicial, aunque el tiempo es muy corto, pero quisiera... Cintia, educación, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te apasiona? A ver, la educación la vivo desde que tengo cinco años. Mi madre es educadora, ha transitado por más de 40 años en su institución particular, en la cual puedo decir que me formé, porque parte de mi formación está de mi casa y de las instituciones de educación que me han formado en el conocimiento. Muy bien, muy bien. Y eso me ha dado esa apertura y esa posibilidad de poder ver diferentes escenarios y poder también tener siempre un proceso de ir descubriendo, analizando y al fin y al cabo eso es investigación, porque como tú bien lo dijiste, también lo hago aquí en la Universidad Católica, donde soy docente en la carrera de educación. Sí, sí, por supuesto. Quisiera hablar contigo de algunos aspectos en los que estás involucrada, proyectos. Sí. Tú tienes un proyecto precioso, del que fui parte en algún momento. Sí, claro. Y eso lo vamos a hablar enseguida, pero quisiera comenzar hablando de tu involucramiento con el tema de las redes de educación inicial. Bien. Cuéntanos un poco de esa organización a la que te perteneces y que tiene que ver con la mejora de la calidad de la educación inicial. Ok. La Organización Mundial para la Educación Preescolar, o MEP, es una organización que tiene más de 70 años en el mundo, que nace como producto de la posguerra. ¿En cuánto niño quedó huérfano, abandonado, perdido? ¿Y qué hacíamos con estos niños en ese contexto? La organización nace en Praga y está presente en los cinco continentes con más de 100 estados o países que pertenecen a esta red. Todos los años tenemos el Encuentro Mundial, que por primera vez va a ser en América Latina, porque siempre ha sido en Europa, en Asia, en todos los otros continentes. Y este año la OMEB Panamá es la que está hecho cargo de hacer este evento que va a conglomerar a todas las OMEBs del mundo, es decir, a educadores parvularios, de preescolar, como hoy lo conocemos hoy en el Ecuador de educación inicial. Dime algo, ¿eso está abierto al público? Es una organización donde tú te puedes asociar en el sentido de hacer investigación, de poder capacitarte, de ser capacitador y de participar en eventos en los cuales la OMEB también da el aval desde ser el brazo consultor en temas de primera infancia ante el UNED. Ya, la primera infancia, los primeros años son tan importantes, Cintia, y por eso es que me apasiono también al escucharte, porque no puede ser que en el Ecuador sigamos soslayando los primeros años de educación de los niños, ¿verdad? Y más bien dedicarnos, ¿qué pasa si la educación inicial no es buena? ¿Qué ocurre con esos niños? ¿Qué ocurre con el país? Bueno, eso es como cuando siembras mal una semilla, si no la sembraste bien, no la cuidaste, no le diste amor, no te va a generar la planta y no te va a dar los frutos. Y la educación inicial es el inicio de todo ser humano. ¿Y ahí qué tiene que ver el profesor, por ejemplo, Cintia? El maestro en este caso, que es el parvulario o parvularia de ese ámbito, de ese contexto, debe ser un maestro que aparte de tener ese espíritu, ese ánimo de amor a los niños, debe también tener una preparación en relación al desarrollo evolutivo del niño, a los conocimientos básicos de las destrezas que tienen y a la educación emocional, donde ellos van a sembrar valores en conjunto con la familia en la primera infancia. Porque cabe recalcar que la primera infancia no se acaba en el preescolar a los cinco años. La primera infancia está declarada por la UNESCO hasta los ocho años de edad. Estamos en la primera infancia. Entonces, el escolarizar a un niño de primera infancia implica coartar su libertad de pensamiento, creatividad, de tomar decisiones y de inculcar valores que se dan en esta primera fase del crecimiento de todo ser humano. Entonces, con lo que tú me estás diciendo y concuerdo, tiene que ver mucho el profesor, el mediador, el parvulario o la parvularia. ¿Dónde se encuentran esos seres humanos, Cintia? Porque entiendo que han cerrado algunos de los centros que formaban parvularios antes. Bueno, yo en este año estoy hecha cargo de la presidencia de la OMEB. La OMEB ya en Ecuador tiene más de siete años de vida trabajando. Y uno de los objetivos es poder reivindicar esa carrera parvularia que hoy está perdida. Y hablamos de educación inicial. Los grandes organismos internacionales, Big Banco Mundial, CAF, hablan de la educación inicial del niño en la primera infancia, pero ¿dónde están los maestros? Entonces, es importante volver a dar ese valor que tenía ese maestro parvulario y crear espacios de formación donde los maestros puedan recuperar ese conocimiento que los hace hacedores de herramientas para crear a este ser humano ciudadano futuro. Cintia, ¿cuánto dolor cuando tomo conciencia de que no hemos hecho nada como sociedad? Y más bien hemos ido cerrando espacios en la formación de estos seres humanos que van a tener en sus manos, deberían tener en sus manos, los cerebros maravillosos de los niños que serán el futuro, el presente del Ecuador. Y han ido cerrando poco a poco. ¿Cómo se consiguen ahora buenos parvularios? ¿Qué hacen las escuelas para conseguir un buen parvulario? Perdóname, en poco tiempo dame esa respuesta. ¿Qué hacen las escuelas para conseguir parvulario? Yo creo que hay ahora todo un proceso de selección a ese personal y ese personal no solamente debe de tener ese conocimiento de un título certificado, sino que tiene que tener la responsabilidad de la labor que está haciendo, porque la responsabilidad recae en el futuro ciudadano, en el futuro ser humano. Correcto. Bueno, vamos a un corte y enseguida continuamos con más de este apasionante tema que estamos hablando con la doctora Cintia Guéinbaras, Ph.D. en Educación. De regreso con más. ¡Gracias! Amigos y amigas, continuamos con el programa Mesa de Análisis de Educación y tocamos un punto que en medicina diríamos neurálgico, es que queremos formar, estamos todos convencidos que es importantísimo preocuparnos por los niños más pequeños, hasta los 5, hasta los 8 años, sin embargo ya en la práctica sucede que no tenemos perfiles precisamente para asegurarnos desde el magisterio, desde la parvularia, perfiles óptimos para esos niños. O sea, ¿de qué estamos hablando? Simplemente con Cintia, que es una experta, con la doctora Cintia Guéinbaras, estamos hablando de este tema de educación inicial a propósito del OMEP. Sí, OMEP. Y que estamos viendo de que ya se me encendieron a mí el chip, se me encendió el chip y digo, Cintia, hagamos algo, no sé cómo, algo tenemos que hacer para lograr que haya perfiles, que haya gente, ¿no? Ese es un tema que lo tenemos que trabajar. Y en otra oportunidad al final hablamos sobre ese tema. Por supuesto. Porque tú tienes tanto que contarnos. Además de todo este tema de la educación inicial, que así se llama ahora, y que tampoco depende del Ministerio de Educación, ¿verdad? No, la educación inicial ahora sí. El MIES en el área de la educación inicial de 0 a 3 años, que estaba antes en el MIES, ahora está dentro del Ministerio de Educación. Ah, ya pasó nuevamente. Ya pasó la competencia del Ministerio de Educación. Cintia, y en estos avatares de tu gestión como educadora, también has desarrollado un proyecto que se llama Jóvenes con Futuro. Ah, sí. Y ese es un proyecto que ya no es tan nuevo. Hay siete años de trabajo, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos un poco qué te indujo a hacer este proyecto para los jóvenes, Jóvenes con Futuro. Sí, Jóvenes con Futuro es un programa que se desarrolla como respuesta a la necesidad de sacar a los jóvenes que se quedaban en las comunidades sin el ingreso a la universidad. El momento en que en el 2011 colocan la prueba de ingreso ENES. Lamentablemente, no todos los jóvenes estaban listos para dar esa prueba y obtener los puntajes y los puestos de carreras que optaban, y se quedaban en la comunidad sin hacer nada. Entonces, una de las cosas que ya yo venía trabajando desde otras experiencias era el tema de inclusión digital. Y la inclusión digital es algo que hoy en día trae hasta el momento a los jóvenes. Entonces, diseñamos un programa que está enfocado en las habilidades para la vida, las habilidades para el trabajo y el emprendimiento. Este programa ya se ha expandido también a nivel de otras provincias, porque en respuesta al terremoto del 2016 en Manaví, fuimos con el programa Jóvenes con Futuro y lo presentamos en la comunidad y hoy en día estamos trabajando en las parroquias rurales con los jóvenes para desarrollar el turismo y la gastronomía propia de la provincia manavita y tan rica en sus platos y gustos. Entonces, este programa ya tiene más de 500 jóvenes que han pasado y que se han certificado, porque algo que tiene es que el principal valor cuando tú quieres hacer algo es la responsabilidad y el compromiso. Entonces, los chicos pasan por todo un proceso de selección antes de ser incluidos en el programa, donde van a recibir diferentes módulos con profesores universitarios, expertos en algunos temas y también gente que quiere hacer conciencia sobre los valores, la ciudadanía a los jóvenes que están en estas comunidades. Entonces, lo interesante es ver a este joven que hoy en unos grupos focales que hacemos, porque hacemos evaluación de impacto cada dos años, nos dicen, hoy en día que me enseñaron a jugar Sudoku en la clase de pensamiento lógico, descubrí que mi papá también sabe jugar Sudoku y ahora yo puedo conversar con él, cosa que no lo hacía antes. O sea, descubrieron algo en común. En común. Y luego de eso, dice, ahora los domingos nos reunimos toda la familia a jugar Sudoku. Eso es lo transversal que tiene la educación. La escala axiológica, los valores. Exactamente. Y no necesariamente están en dar contenidos, guías, módulos, encapsulados, enlatados, porque si no se hace, no hay cómo llevarlo a la práctica. Entonces, eso es lo que hace el programa Jóvenes con Futuro, que desde el 2013, después de haberse diseñado, haciendo todo un estudio y levantamiento en las comunidades, se llegó a construir este programa. O sea, ese programa lo tienes validado, está validado completamente. Sí, tanto que usé una muestra del programa para mi tesis doctoral y hoy vamos a lanzar un libro que se llama Educación no formal, producción del conocimiento desde lo social. Qué lindo. Me parece excelente, porque los resultados están aquí. Otra cosa que tú dijiste y que me llama la atención, porque en el Ecuador se hace muy poco de eso, es la medición de impacto. Y tú hablaste de que tienes en el proyecto, en el programa de Jóvenes con Futuro, ya tienes medición de impacto cada dos años. Así es. ¿Por qué es importante para la gente que nos está viendo, que hace proyectos, tener mediciones de impacto? Bueno, si tú quieres garantizar el resultado, tienes que tener evaluación de impacto. Y si tú quieres ver la transformación del impacto del programa, tú necesitas saber qué hicieron los usuarios y los beneficiarios de tu servicio en este caso. Y para qué me ha servido esto, porque yo con eso he podido ir reformulando el programa, he podido ir descartando e incrementando cosas, como por ejemplo los chicos me decían, hoy quiero aprender programación y todavía no estaba incluido digitalmente. Desafiémoslos, pongámoslos en el módulo de programación. Entonces, es poder también darle al que quiere aprender esa necesidad y ese interés de poder pensar más allá de lo curricular, que puede estar enlatado y encapsulado. Sí. Generalmente, la gente que entiende estos temas que es quienes ven nuestros programas, tienen clarísimo que en muchas ocasiones no se han hecho mediciones de impacto en proyectos diferentes, en otros momentos. Inclusive las alcaldías, las prefecturas, los gobiernos, a veces no hacen mediciones de impacto. Entonces, no saben realmente cuál fue la influencia que tuvo esa gestión para la sociedad. Tú sí lo haces, entonces eso ya te da a ti una garantía de aplicabilidad en otros contextos también. Claro, por eso he podido adaptar el programa a algo tan sencillo. Los chicos de determinada comunidad quieren la inserción laboral porque quieren trabajar en un mall. El fin de ellos es tener un uniforme, estar en un lugar bonito con aire acondicionado. Pero también tengo los chicos de otros sectores de la comunidad que me dicen, no, yo quiero emprender porque quiero continuar el taller de mecánica que tiene mi papá. Excelente. Entonces, hay diferentes maneras de... El contexto me permite medir y me permite ver el resultado cuando yo después de dos años le pregunto a este chico, ¿qué pasó con lo que te enseñé? ¿Qué pasó con lo que aprendiste? ¿Qué efecto tuvo en ti y en tu familia? Lo que te cuento del Sudoku es un impacto en la familia. Por supuesto, excelente. Creo que está clarísimo, amigos y amigas. Vean cómo se puede hacer educación desde la academia. Ya regresamos con más de su programa y mesa de análisis de educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, como ustedes habrán estado escuchando en el programa, estamos hablando de temas que son ciertamente importantes para la educación con la doctora Cintia Gain Varas, que es PhD en educación, maestra, docente de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Católica, ¿verdad? De la carrera de educación. Y, por supuesto, una mujer que también es presidenta de la OMEC, que ya ustedes escucharon una experiencia increíble con educación inicial, y pues nos contó también de su proyecto Jóvenes con Futuro, que es un proyectazo realmente, si se pudiera decir así en gramática. Pero es un gran proyecto, porque a mí me impresiona mucho cuando no solo está bien hecho, está sistematizado, sino que también hay medición de impacto, porque eso nos dice para qué sirvió y para qué los recursos se invirtieron. Entonces, felicitaciones, Cintia. En educación estamos ahora viviendo problemas serios porque la gente quiere enseñanza de valores, Cintia. Y la gente te dice, ¿no? Pero tú acabas de decir algo interesante, muy interesante, que estos proyectos ayudan a que la gente desarrolle sus valores desde lo informal, no enseñando teóricamente un valor. ¿Qué opinas tú de eso? De que todavía hay mucha gente que quiere enseñanza de valores. Bueno, los valores al ser tan subjetivos en las personas necesitan contextos formales y no formales, porque lo formal te puede encasillar en ver el valor como un contenido y no entender su accionar. Y lo no formal te puede ver la necesidad de que tener ese valor te puede llevar hacia algo más productivo. Entonces, yo creo que el poder hablar hoy de valores pasa por entender a la sociedad actual, comprender a las familias y al mismo sistema educativo, el mismo que se tiene que repreguntar qué es lo que busca a través de su sistema responder a una política pública de formación ciudadana. Porque si no hay ese lazo, ese contexto, el crear una guía, porque hace unos días me pasaron la guía de desarrollo humano integral que desarrollaron en el Ministerio de Educación para los Colegios. Y es una guía de inteligencia emocional, de educación emocional, una guía que tiene muchos ejercicios, pero no se trata solamente de jugar, sino de también jugar y saber cuál es la mejor estrategia, la toma de decisiones y poder definir para qué voy a usar ese valor y cómo lo quiero incorporar a mi vida, cómo me quiero apropiar de ese valor. Y eso se aprende transversalmente y es un aprendizaje invisible que está en el proceder de los docentes en el aula de clase, el proceder de los padres, el proceder entre amigos, el proceder entre estos gremios, organizaciones que se van juntando y se van agrupando porque persiguen un mismo fin. El proceder de los políticos. El proceder también de los políticos. Que también están en la pantalla y que los chicos lo ven todos los días y que al final quieren imitar comportamientos no deseables. O sea, yo creo que hoy en día tenemos falta de referentes. Los jóvenes, los niños tienen falta de referentes porque los referentes se han invisibilizado ante el temor de una sociedad que está en una evolución muy acelerada y ellos no tienen referentes. ¿Cuál es el referente? Hoy en día uno le pregunta a un chico, ¿cuál es tu referente hoy? ¿A quién admiras? En realidad nosotros decíamos en mi época, decíamos, ah sí, admiro a la madre Teresa de Calcuta, admiro al Papa. Hoy en día los jóvenes no tienen muy claro cuál es el referente, a cuál tienen que admirar. Sí, se confunden porque puede ser gente que precisamente no está siendo un buen referente para la sociedad. Por ejemplo, el tema de las drogas, el tema de las pandillas, el tema de las agresiones, de los femicidios. Por ejemplo, ver películas sobre psicópatas como Ted Bundy en Netflix, aunque le hago pagar a Netflix. Ver una película sobre Ted Bundy, no sé qué tan atractivo sea para alguien ver a un hombre que mataba mujeres. O sea, ¿cuál es el referente? Entonces, lo que tú has dicho es tan importante, Sinti, te agradezco mucho por haber venido al programa porque va a llegar a mucha gente tus palabras. Lo ven muchos educadores acá y padres de familia también. Entonces, quisiera pedirte tu mensaje final para que nuestros educadores y padres no pierdan esperanza, Sinti. O sea, yo creo que la esperanza es propia de los seres humanos. Todos tenemos esperanza. Y lo que tenemos que hacer es tomar las herramientas que tenemos y porque lo que existe o lo que se ha hecho a lo mejor necesita tener un mejor enfoque, una mejor dirección o necesita reinventarse después de ser medido. O sea, no hay una oportunidad perdida. Yo creo que lo más importante para rescatar este tema de valores, y es un tema que lo discutimos en la mesa de valores donde tú y yo somos parte también, es el poder dejar de tener miedo, esa sensación de que para qué voy a hablar, por qué voy a hablar, eso hay que sacarlo del contexto. Y a los padres, o sea, nosotros sí, somos esos confidentes y esos guías. Los maestros, ¿qué somos? Somos esos mediadores, esos facilitadores. Y la sociedad en contexto debe ser un medio de articulación, de poder sistematizar lo que hago y contártelo. Esos diálogos que había permanentemente en la antigüedad nos hacen falta. Este diálogo que estamos manteniendo en este programa es importante porque nos hace reflexionar, nos hace ordenar lo que queremos hacer. Cintia, tú me haces, con lo que conversamos el cerebro se va abriendo, va abriendo nuevas perspectivas. Yo creo que nos hace falta, nos hace falta tener diálogos entre educadores, por ejemplo. Ese es un espacio que la OMEP ahora está desarrollando porque estamos tratando de avalar congresos, hacer capacitaciones. Ahora, la semana que viene y la otra vamos a tener capacitaciones para maestros parvularios. Y así mismo buscamos aliados estratégicos, en este caso para la capacitación Fundación Ecuador, quien también nos ayuda y es el promotor del programa Jóvenes con Futuro. Nos ha estado apoyando en estos inicios de buscar dónde están los parvularios de la ciudad de Guayaquil, dónde están los que trabajan con niños, con la educación inicial. Es increíble, en uno de los últimos talleres teníamos una enfermera. Y cómo así usted viene, es que yo trabajo con niños y quiero saber cómo puedo trabajar con niños. O sea, no es solo el parvulario, es el médico, el psicólogo, el que trabaja con los niños de 0 a 8 años está invitado a ser parte de la organización como tal. Es parte del equipo, ¿verdad? Hoy la multidisciplinaridad, lo interdisciplinario, es muy importante porque necesitas tener información sistémica, necesitas tener una información holística de qué es lo que está pasando. Y si solo te quedas en un cuadrante, si vamos a la parte de las neurociencias, que es un tema muy apasionante que tú lo hablas y te he escuchado y me encanta, el cerebro no funciona por casillas, no es una cajonera con gavetas, el cerebro son las conexiones, esas conexiones que nos permiten interactuar con toda la sociedad. Qué maravilla, ojalá que podamos tener más espacios. Con tus palabras me he dado cuenta de algunas cosas y entre ellas es la necesidad de que abramos estos espacios de diálogo. De repente una especie de puesta en común de proyectos de investigación, de diálogos sobre un tema determinado, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer, Cintia. Y la educación no es solamente para el niño de inicial, creo que hasta la tercera edad seguimos educándonos. Sí, muy bien, muy bien. Será materia para otro programa. Por supuesto. Gracias por venir, Cintia. Gracias a ti. Hemos tenido un programa realmente reconfortante con Cintia Gain Varas, PhD, la doctora Cintia Gain Varas, profesora docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y también como ustedes vieron, una mujer apasionada por todo lo que es mejoras continuas en educación. Con ustedes, gracias por escucharnos y vernos y será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo enorme para todos. Gracias. Gracias.